Bien, queridos amigos, hasta aquí les había contado en el capítulo anterior que nos habíamos salido ya de la pista para tomar el camino de trocha, así es que disfrútenlo. Una vez que hemos avanzado el camino de trocha, aquí encontramos una Y, una Y, vamos a tomar el lado derecho. 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 Nos encontramos con un cruce, hay un cruce aquí, hay un cruce, vamos a continuar de frente, vamos a continuar largo para seguir en el camino del cañón de los perdidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Andrés y Tripas dejando huella por el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una vez que divisemos un río seco a nuestra mano izquierda, eso nos indica que ya estamos muy cerca del cañón. Gracias. ¡Suscríbete. Llegamos. Vamos al cañón de los perdidos. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Así es. ¡Suscríbete. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien.